Después de tanto tiempo, después de tantos capítulos, por fin, en Dragon Land 2, encontraremos al Furia Nocturna Alpha. ¿Quieres saber cómo lo hice? Quédate a descubrirlo. ¡Vamos allá! Pero bueno, gente, madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Land y bienvenidos a uno de los capítulos más esperados de toda la historia de esta saga. Y esta serie, y sobre todo, esta temporada de Dragon Land 2. Antes de nada, quiero explicaros de qué va a tratar esto, aunque mucha gente ya lo sabrá porque ha visto el tutorial en la miniatura. Vamos a convertir a Abby en Alpha. Vamos a convertir a mi Furia Nocturna Alpha, que como veis es un level 100, es enorme, es el tamaño más grande que puede ser. Es un Furia Nocturna que viene a ser un Furia Nocturna elemental, es decir, que es literalmente el bicho más poderoso que tengo. Pero, pues hoy se transformará en Alpha y veremos qué es capaz de hacer. Lo primero es que me encantaría que todo el mundo deje un pedazo de like, suscribir y comentar para más vídeos como estos. Y que sobre todo me digáis qué nombres le podemos poner a los próximos dragones. Y es que, de verdad, o sea, vais a ver a Abby convertirse en Alpha y va a ser una burrada. En fin, lo primero que tenemos que hacer para el tema este de transformarlo en Alpha es hacer una plataforma, que la plataforma yo ya la hice en su día. Así que lo único que tenemos que hacer es subir a Abby ahí y hacer un par de cosas. Pero para antes de eso necesitamos tres cosas. Que una son cadenas, que no tengo cadenas, pero necesito más cadenas. Entonces, aparte de cadenas necesito huesos de dragón, que eso es obviamente de los dragones agresivos, y un par de cositas más, ¿vale? Necesitamos huesos de dragón para hacer que esto... Eh, muro, creo que es muro. No, pared, pared, exacto, aquí está. Pared de hueso de dragón, ¿vale? Y se hace con huesos de dragón. Se junta esto y con la cadena podemos hacer que estén juntos. Fuera. Entonces, hay que buscar huesos... Bueno, Abby, tranquila. Se lo come. Para eso hay que buscar dragones agresivos, así que nos toca dar una vueltecita para ver si encontramos este tipo de dragones agresivos. Eh, por aquí hay un dragón normal, pero necesito, ya sabéis, los dragones cuidadito que me dan los rayos del sol. Esos rayos me parecen increíbles. O sea, que me den esos rayos... En fin. No diré nada. No diré nada. Voy a comer un poquito, que estoy yo canino también. Vale, pues a buscar dragones agresivos. Es lo que tenemos que hacer para conseguir esto. Madre mía, los dragones son gigantes. O sea, todos los dragones que dejamos por aquí del desierto son enormes. ¡Eh, huesos de dragón! Vamos para allá. Vale, cuidadito. Que no vengan los escorpiones. A ver. Cuidado. Ahí está. Vale, cuidado con este. Abby, te cargas tú. Te cargas tú, Abby, por favor. Abby. Abby. Espera, te voy a seleccionarla, por si acaso. Vale. Eh, stay. Vale. Encárgate tú. Encárgate tú, por favor. Vale. Ahora por él. A por él. Ahí está, perfecto. Ahora por él. A por él. Revéntalo. Revéntalo. Pero, revéntalo. Está en ello, eh. Está en ello. Es que le cuesta. Ven aquí. Es que los dragones cuando aprenden a volar, como que le cuesta atacar desde abajo. O sea, me he dado cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Ya me encargo yo de matarlo. Vale. Vamos aquí. Vamos por aquí y vamos a activar los huesos. Vale. Tengo 12 huesos, 21 huesos. Vale, está bien. No está mal, no está mal. No están mal los huesos. Vale. Vamos. Necesitamos otro esqueleto. Así que levantamos el vuelo. Ojo, furia nocturna de loto. El furia nocturna de loto me parece un muy buen dragón, pero es que le falta daño. Le falta daño. O sea, hay dragones que les faltan cosas, sin más. O sea, no te sabría decir. Eh, vale. Dragón agresivo. Dragón agresivo, dragón agresivo, dragón agresivo. Vale. A ver si puede enfrentarte. Vamos. 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 Enfrentaos. Vamos. Cárgatelo. Cárgatelo, Abby. Abby, voy a por él. Vamos. Ahí va, que se lo ha reventado. Que se lo ha reventado. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Madre mía. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro, son estos bichos. Son los chocobos. Los chocobos son asquerosísimos. No me gustan nada estos chocobos. Madre mía. Vale, se han cargado Abby. Bueno, no se han cargado Abby. O sea, Abby, o sea, os lo he dicho que es muy poderosa. O sea, literalmente, lo que acaba de suceder, y me parece, sinceramente, increíble, es que ha disparado y al disparar la onda expansiva se ha matado a sí misma. No diré nada. Sin más. Nuestra querida Abby. Sin más. Sí. Ya está. Vámonos a casa. Vámonos a casa. Vamos a Dragópolis. Y vamos a subir arriba del todo. No, no podemos bajar hacia abajo, claro, ni subir hacia arriba. Se sube y se baja. Ya está. Vale. El cielo, por favor. ¿Dónde está la plataforma? ¿La plataforma que construí? Está en lo alto. Ahí está. Está aquí. Está en lo más alto. Ahí está. Perfecto. Vale. Rompemos aquí. Vale. Y aquí tenemos que poner las paredes. Necesito... Vale. ¿Puedo hacer una mesa de craft con esto? No. No puedo hacer una mesa de craft con esto. Es que con algunas maderas, como son de mods, no puedo hacer mesas de crafteo. O sea, así de guay. Es la cosa. Vale. Caemos y activamos alas. Perfecto. Vale. Vamos por aquí. Y vamos a hacer una mesita de crafteo en un momento. Aunque debería tener por aquí. No sé. Debería. Aquí nada. Aquí nada. Aquí tengo todas mis armaduras. Tengo aquí mesa de crafteo. No tengo el Fire Nation. Tengo las case. Pero no tengo mesa de crafteo. Pues me llevo una de aquí. ¿Quién más? Y... En su lugar pongo... Esto. XD. Vale. Vamos. Otra vez arriba del todo. Creo que estaba por aquí. Es que se pierden las nubes. La plataforma. Ahí está. Vamos allá. Vale. Mesa de crafteito. Que la vamos a poner justo donde estaba esto. Que es aquí. Ahí está. Para hacer el Furia Nocturna Alpha. Vale. Necesitamos las paredes. De acuerdo. Y necesitamos cadenas. No he ido por cadenas. Cachis. Vale. Una se va a hacer aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y faltaría... Faltaría una. Voy a hacerlo con esta madera. Así tengo bastantes. Y me queda simétrico. Y me queda bonito. Vale. Ahí. Y ahí. Vale. Bien. Ahora esto por aquí. Y esto por aquí. Ya os digo. O sea... El proceso es bastante raro. Es básicamente... Hay que esperar a que haga una tormenta. Que esté ahí la tormenta bien puestecita. Ponemos aquí en el centro AVI. Y esperamos una noche. Y se tiene que hacer alfa. Porque los rayos de la tormenta caen encima suya. No es como la película. Ojalá fuera como la película que me defiende de un Furia... O sea... De un salvaje bestia. De otro lado super guay. Pero no. Obviamente no es como la película. Ojalá. Pero no lo es. Pero bueno. He visto cosas peores. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Y esto sería con cuatro cadenas. Vale. Hay que seguir buscando cadenas. Ok. Vamos a avisar a AVI. Y vamos a ir a buscar un nido. Donde en ese nido hayan cadenas. Igualmente las cadenas se hacen con eslabones. Vale. Pero ¿cómo se hacen los eslabones? Con pepita de hierro. ¿Cómo se hacen pepita de hierro? Con lingotes de hierro. Igual tengo lingotes de hierro por aquí. Debería tener lingotes de hecho. A ver. Vamos a probarlo. ¿Tenemos hierro por aquí? Sí. Tenemos hierro. Perfecto. Tenemos hierro. Ok. Vamos a meter aquí un par de lingotes. Vale. Esto aquí. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Eslabones. Bien hecho. Y la cadena se hace así, ¿no? Bueno, no. Creo que es así. De hecho. Tampoco. Pues se hace la cadena normal. Ah, lol. Se hace así. Vale, bien. Más cadenas. Y vamos a hacerlo aquí también. Así. Perfecto. Ahí está. Y ahí está. Eslabones hechos. Y esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Vale. Eh. Cuidado. Bien. Más eslabones. Vale. Tengo nueve cadenas. Creo que estoy totalmente capacitado para hacerlo ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? James de Chile. Eh... Este hija. Quédate aquí. No me hables. Oye, por cierto. ¿Cómo va mi familia? Hace mil años que no visito mi familia. Están aquí todos tranquilitos, ¿no? Isabela. La única hija que me queda de mi primer matrimonio. Madre mía. Y bueno, también está Axel. Y también está aquí... Eh... Que no lo veo. Ahí está Orlin. Que se parece a mi primer hijo. Que era Abby. En fin. Algo muy raro. Pero bueno. Aquí está la familia. Y obviamente aquí está arriba la reina de los dragones. Que pues cuando yo consiga ya todos los dragones me convertiré en un rey. De hecho me lo sigue diciendo. Dice, soy Altea, reina de los dragones. Eh... Efectivamente. Yo he reinado por siempre entre los dragones. Siempre entre los dragones. Gracias por construir Dragónpolis. Será mi reino. En plan. O sea, su reino. Por la cara. O sea, yo he construido Dragónpolis. Y ella es reina de Dragónpolis. Pues no. Rey de Dragónpolis seré yo. ¿Y será no un reino? Bueno, sí. Podría ser reino. Pero claro. Quiero que sea algo más... Más presidente. Más alcalde. No sé. Cosas así. Claro, porque es que... ¿Dragónpolis es una ciudad? O... Bueno, sí, claro. Porque polis es ciudad. Pues sí, es una ciudad. Vale, pues será ciudad. Lo siento mucho, Altea. Vale. Vamos hacia arriba. Y vamos a poner las cadenas. Obviamente creo que... Bueno, de hecho. Espérate un momento. Creo que ya tenemos a Abby lista. ¿Veo? Se supone. Eh... Creo que ya puedo spawnearla. Efectivamente ya puedo spawnearla. Vale. Ven aquí Abby. Vale. El tema es llevarla hasta ahí. Va a ser complicado. Porque se tiene que quedar justamente en el centro. Y cuando me bajo siempre, pues ella... Bueno, todos los dragones... Entienden a... A salir volando. ¿Por qué? Porque son dragones al final. O sea, no podemos hacer nada. Pero claro, me gustaría que no le pasara esto a ella. Eh... No sé. Vamos a seguir hacia arriba. Y ahora vemos cómo lo hacemos. Así que... Venga para arriba. Venga para arriba. Mm, 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 mm. Venga, vamos. Vamos. Le cuesta, eh. Vale. Reducimos velocidad. Y... Vamos a caer aquí. ¿Qué le pasa? No, no. Vamos. Dios mío, ¿cómo puede ser tan boba? Yo creo que no quiere, pero es que... Si te vas a convertir en alfa. Pero si es que el alfa va a molar un montón, ya verás. Venga, vamos arriba. Venga. Venga. Le está costando que flipas. Vale. Llegamos arriba. Vale. Ahora aquí. Reducimos velocidad. Y una vez arriba. Vale. Vamos ahí. Vale, bien. Bien. De momento bien. De momento bien. Vale. Y... Ahí está. Vale, perfecto. Vale, ahora. Tenemos que decirle que slipé. Vale. Y al bajar... Vale, bien, 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 bien. No veo nada. No veo nada. Espérate. Voy a quitar las nubes. Eh... Nubes, 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 nubes. Eh... ¿Dónde están las nubes? Detalles, nubes... No. Vale, porque no veo si no. Vale. Y ahora. Ahí está. Ahí está. Elime de altura de los tiendes... No me digas. Espera, 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 espera. Vale. Eh... Aquí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vale. Hay que hacerlo abajo, hay que hacerlo abajo. Lo hacemos en un momento. No pasa nada. No pasa nada. Lo hacemos en un momentito. Vamos. Vale, bien, 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 bien. Vale. Abajo, abajo, abajo. Vale. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, bien. Se supone que ya no se puede ir de ahí. Perfecto. Ok, 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 ok. Vale, pues hay que dejarla aquí. Vale. La dejamos ahí arriba. De acuerdo. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que haya una tormenta. Así que nos veremos cuando haya una tormenta. Que creo que la puedo... Yo puedo hacer que haya tormenta. Y es lanzando rayos. ¿Veis? Si lanzo rayos... Creo que sí. Si lanzo rayos, sí, ¿no? Vamos. Sí, funciona. Uy, que se me quema todo. Que se quema todo. Sí, sí, sí. Funciona. Vale, 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 vale. Necesito que haya rayos. Vamos, rayos. Vamos, más rayos. Que todo llueva. Vamos, vamos. Ahí está. Publicaremos. Vamos, 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 vamos. Tormentas. Y ahora... Solo queda... Esperar. Vamos a dormir. Ha pasado ya un buen rato. No me he ido a dormir, pero es que... Tengo como cosilla de ver qué ocurre, la verdad. Ya obviamente no veo... No veo si está ahí. Bueno, le veo un poquito la cola, pero no le veo mucho. Y nada, hay que esperar. Ya ha pasado bastante rato. No me he conseguido dormir, pero es que... Quiero ver si está todo bien y demás. Así que nada, voy a subir hacia arriba. Y vamos allá. Que no veo nada con la lluvia. Pero absolutamente nada. Vale, llegamos y... ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No... ¿Los jorobes? ¿Dónde está? No está. No está. ¿Y qué hago yo ahora? ¿No está por ningún lado? A ver... No veo nada. No veo nada. Solo veo lluvia. He visto algo. He visto algo. He visto algo. He visto algo, he visto algo, he visto algo. He visto algo. Os prometo... Mirad eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nieve, ahora nieve. No veo nada, no veo nada. Oh, Dios. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Dios. Lo escucho. Lo escucho, pero no lo veo. Lo escucho, pero no lo veo. Es un alfa, es un alfa. Es un alfa. Es un alfa. Lo escucho, pero no lo veo. Lo acabo de ver otra vez. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Es que pasa muy rápido. Es como en la película, pasa súper rápido. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Míralo, ahí está. Otra vez, se ha ido. Otra vez, se ha escapado. Míralo, 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 míralo. ¿Lo veis? ¿Lo veis arriba? No puedo moverlo. Dios, se ha vuelto a ir. Fijaos, ahí está. Dios, ilumina todo. Tengo que ir a por él, tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él. Vamos. Lo he vuelto a perder. Lo he vuelto a perder. Estamos. Vale, ahí está, ahí está, ahí está. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Lo veo, 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 lo veo. Vamos, vamos, está aquí al lado Está aquí al lado, está aquí al lado Vamos, 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 monta, 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 monta Vamos ¿Dónde está? Dios, no me creo que esté ocurriendo esto Vale Lo he vuelto a perder No me creo esto No me creo que esté... No puedo Lo he perdido Lo he perdido, gente Lo he perdido Dios, pero sí lo tenía ahí Estaba... Estaba... Lo tenía Dios En fin ¿Podré llamarlo igual? Si le doy a follow, ¿vendrá? Igual llamarlo, no lo sé Yo creo que si le doy a follow, podrá venir Quita Yo voy a intentarlo dándole a follow Igual puede venir... No lo sé Ahí, no Cría que era, cría que era él, pero no ¿Qué me está disparando ahora? Maldito esqueleto Madre mía Estoy lleno de monstruos y no viene nadie a ayudarme Sería muy épico, pero muy épico que de repente apareciera Apareciera de repente el alfa Pero obviamente no va a aparecer porque esto no suele ser así Pero es que quedaría tan bien que apareciera ahora el alfa Vamos Vamos, Alfita, vamos, aparece Vamos Ah, estaba durmiendo No me lo creo Durmiendo No me lo creo Pues gente Aquí está el furia nocturna alfa Aquí está el furia nocturna alfa Y estaba durmiendo la muy vaga La muy vaga estaba aquí durmiendo Dios, es preciosa Es malditamente preciosa Uy, que se carga uno Dios, es preciosísima Vale, vámonos Vámonos, 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 vámonos Venga, aquí Dios, Dios Me mata, 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 me matan Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Ayúdame A mí, por Dios, ayúdame Me van a matar Mírala Míralo, qué pasada Un furia nocturna alfa Vamos, arriba Dios Por fin lo tenemos El furia nocturna alfa Que sí, que no se está en mi copla Porque me la he encontrado durmiendo Pero por fin la tenemos Me parece preciosísima O sea, todos los colores que tiene Todo increíble como luce Me parece preciosísima No pensaba que iba a tener por fin un furia nocturna alfa Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado Gracias, cuidado, gracias ¿Para ir por abajo? Dios, por abajo es aún más increíble Mirad esto Qué auténtica pasada Por fin lo tenemos, gente Por fin tenemos Al furia nocturna alfa ¡Woo! 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 ¡Woo!